Hola, Dios te bendiga, y bueno, en esta oportunidad quisieramos compartirles un poquito al respecto de la historia del Ministerio Yoni Caro. Bueno, de verdad que Yoni Caro surge de dos jóvenes que se encuentran en Israel en el 2005, y bueno, es toda una historia hermosa, maravillosa, que esperamos en algún momento podérsela contar bien. Y de verdad que es también un llamado de parte del Señor para servirle como ministros a través de la música, a través de la alabanza y la adoración. Entonces, el Señor permite, ¿cierto?, que de culturas diferentes, de países diferentes, de lenguas diferentes, podamos unirnos para poder servirle. Y bajo el sello de una palabra que está en Cantares 2, que dice, El tiempo de la canción ha llegado. Y ahí inicia Yoni Caro. Y en nuestro ministerio tenemos una misión muy clara. Yo diría que el eje de nuestra misión es llevar a las naciones una alabanza apasionada, extravagante y en santidad. Si usted va a nuestra página en jonicaro.com, allí tenemos la misión completa, tenemos la visión completa del ministerio, y una reseña también allí de nuestro ministerio. Y además, en nuestra página también tenemos allí nuestras canciones, están también estudios bíblicos que allí puedes encontrar también. Entonces vamos a dejar el link allí para ustedes para que al final de este video puedan conocer nuestra página. Y esa es la misión central que tenemos. Queremos ver las naciones avivadas, corazones conectados con Dios. Y sabemos que la adoración es ese instrumento usado por Dios para conectar nuestros corazones al de Él y ser transformados por la presencia de Dios. Así es. Y también poder ser un ejemplo como familia. De verdad que podamos ser ese ejemplo, que puedan las personas decir, existen familias que son fundamentadas en la roca incomovible que es Jesús. Y poder también dar herramientas a las personas, a las familias, para poder ellos incursionar en un caminar con el Señor, incursionar en la búsqueda, en la presencia del Señor día a día. Entonces, este es el ministerio, Johnny Caro. Más que un ministerio, ¿cierto? Es una familia que ama servir al Señor. Y nosotros creemos que el propósito de Dios es para la familia. El Señor tiene una visión de ministerio para la familia y es un enfoque central que nosotros tenemos. Que nuestros hijos sirvan a Dios y como familia sirvamos a Dios. Entonces, bueno, queremos agradecerles por estar conectados con nosotros en este tiempo. Gracias por visitar nuestro canal acá en YouTube. Pedimos que puedan suscribir a nuestro canal. Cada semana estamos compartiendo videos nuevos que sé que serán de bendición para tu vida. Y también estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y allí en los comentarios también dejaremos el link para que ustedes puedan conocer nuestras páginas en las redes sociales. Y allí por estar conectados con ustedes, den una petición de oración, un testimonio, compartir con nosotros para que nos puedan dejar un mensaje. Y hermanos, puede decirles que los amamos, estimamos a cada uno de ustedes. Y es nuestra oración que el Señor sea vivando sus corazones cada día más. Gracias por estar conectados con nosotros. Que Dios te bendiga. Así es, bendiciones.